Desarrollando la fuerza interior, la magia de la mente. Nuestra mente tiene un poder inmenso que puede transformar cada aspecto de nuestra vida. Los pensamientos y creencias que albergamos influyen en nuestras acciones, emociones y bienestar general. Al entender y aprovechar este poder, podemos mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar nuestras metas personales y profesionales. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Esta flexibilidad permite que nuestro cerebro se adapte a nuevas experiencias, aprendizajes y desafíos. Comprender la neuroplasticidad es clave para aprovechar nuestro potencial y superar limitaciones autoimpuestas. Gracias a la neuroplasticidad, podemos aprender nuevas habilidades, adquirir conocimientos y adaptarnos a cambios significativos en nuestra vida. Por ejemplo, aprender un nuevo idioma o superar un trauma emocional son logros posibles gracias a esta capacidad del cerebro. La práctica constante y la exposición a nuevas experiencias fortalecen estas conexiones. Para mejorar la concentración y la memoria y conseguir claridad mental, existen diversas técnicas prácticas como la visualización, el mindfulness y la autosugestión. Estas prácticas nos ayudan a enfocar nuestra mente, reducir el estrés y mejorar la retención de información. Con dedicación y práctica regular, estas herramientas pueden hacer una gran diferencia en nuestro rendimiento cognitivo. La visualización creativa es una herramienta poderosa para multiplicar las posibilidades de manifestar nuestros deseos. Al imaginar con detalle nuestros objetivos como si ya fueran una realidad, activamos las mismas áreas del cerebro que se usarían al lograr esos sueños. Además, esta práctica nos motiva y nos guía hacia la acción, facilitando la consecución de nuestras metas. Para practicar la visualización creativa de manera efectiva, es esencial encontrar un lugar tranquilo y relajado. Cierra los ojos, respira profundamente y enfoca tu mente en el objetivo deseado con el sentimiento de asunción de que ya es una realidad. Imagina cada detalle con claridad, incluyendo colores, sonidos y emociones. Repite este ejercicio diariamente para fortalecer tu enfoque. Esta técnica se muestra más efectiva si se realiza justo antes de quedarte dormido, ya que la mente subconsciente es más receptiva en ese momento. Mindfulness es la práctica de prestar atención de manera consciente al momento presente, sin juzgar. Consiste en estar plenamente atento a lo que está sucediendo en el aquí y ahora, tanto a nivel interno, pensamientos, emociones, sensaciones corporales, como externo, entorno, interacciones. Esta práctica puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y promover el bienestar emocional. El poder de la autosugestión radica en nuestra capacidad para influir en nuestros pensamientos y creencias a través de la repetición de afirmaciones positivas y visualizaciones, lo que puede impactar en nuestras acciones, emociones y resultados. La repetición puede influir en la mente subconsciente de varias maneras. Cuando realizamos una acción o pensamiento de manera repetida, gradualmente se fija en nuestra mente subconsciente. Esto puede llevar a la formación de hábitos, creencias arraigadas y patrones de pensamiento. La mente subconsciente tiende a aceptar y adoptar patrones de comportamiento o pensamiento que se repiten con frecuencia, incluso si no somos conscientes de ello. Por lo tanto, la repetición puede ser una herramienta efectiva para influir en nuestra mente subconsciente. Si deseamos cambiar hábitos o creencias arraigadas, la repetición de nuevos pensamientos, acciones o comportamientos puede ser útil para reprogramar la mente subconsciente hacia un patrón deseado. Esto puede abrir nuevas posibilidades de desarrollo personal y crecimiento. Sin embargo, también es importante recordar que la calidad y la intención de la repetición son fundamentales. La repetición de pensamientos positivos y acciones constructivas puede ser transformadora, mientras que la repetición de pensamientos negativos puede reforzar patrones no deseados. Nuestros pensamientos tienen un impacto directo en nuestra salud física. La conexión mente-cuerpo demuestra que emociones y estados mentales pueden influir en el bienestar general. Estrés, ansiedad y pensamientos negativos pueden desencadenar dolencias como dolores de cabeza, problemas digestivos y debilitamiento del sistema inmunológico. El efecto placebo se da cuando una persona experimenta mejoría en su condición de salud después de recibir un tratamiento que en realidad no tiene propiedades medicinales. Esto sucede debido a la creencia de la persona en la efectividad del tratamiento, lo que puede desencadenar una respuesta positiva en su cuerpo. Por otro lado, el efecto nocebo ocurre cuando una persona experimenta efectos negativos, como malestar o empeoramiento de síntomas, después de recibir un tratamiento que en realidad no es perjudicial. Esto ocurre debido a la creencia negativa de la persona, que puede desencadenar una respuesta desfavorable en su cuerpo. De esta manera, la conexión mente-cuerpo nos enseña la influencia que tienen nuestros pensamientos, emociones y creencias en nuestra salud física. La evidencia muestra que el estado mental y emocional de una persona puede afectar a su bienestar físico, y viceversa. Esta conexión resalta la importancia de abordar la salud de manera integral, tomando en cuenta tanto los aspectos mentales y emocionales como los físicos. El efecto Pygmalion y el efecto Golem son fenómenos psicológicos en los que las expectativas de una persona hacia otra pueden influir en el desempeño y comportamiento de esa persona. El efecto Pygmalion se refiere a la idea de que las expectativas positivas de una persona sobre otra pueden mejorar el rendimiento de esa persona. Por ejemplo, si un maestro cree que un estudiante tiene un gran potencial, es más probable que el estudiante se esfuerce más y obtenga mejores resultados. Por otro lado, el efecto Golem es lo opuesto al efecto Pygmalion. Ocurre cuando las expectativas negativas de una persona hacia otra pueden disminuir su desempeño. Por ejemplo, si un supervisor cree que un empleado es incompetente, es probable que el empleado se desmotive y su rendimiento disminuya. Ambos efectos resaltan el poder que tienen las expectativas y percepciones de una persona sobre otra y cómo pueden influir en el comportamiento y el rendimiento. La mente reticular es una red de células en el cerebro que ayuda a filtrar y procesar la información que recibimos. Es responsable de dirigir nuestra atención hacia lo que consideramos importante y de regular nuestra percepción del mundo que nos rodea. Para utilizar la mente reticular a nuestro favor a través del enfoque consciente, es importante identificar y mantener dicho enfoque en metas u objetivos específicos. Al hacer esto, estamos capacitando a nuestra mente reticular para que filtre la información relevante que nos acerca a alcanzar esas metas, lo que nos permite utilizar nuestra atención de manera más efectiva en lo que realmente queremos lograr. La compasión juega un rol fundamental en nuestra salud mental y emocional. Ser amables con nosotros mismos y con los demás reduce el estrés y aumenta la sensación de bienestar. La compasión fomenta la empatía y nos conecta de manera más profunda con quienes nos rodean. Cultivar la compasión comienza por practicar la autocompasión. Darse tiempo para el autocuidado y reconocer nuestras propias necesidades es crucial. Extender esta actitud hacia los demás, escuchándolos y mostrando empatía, crea un entorno más armonioso y saludable para todos. Transformar la adversidad en crecimiento personal es posible mediante la resiliencia. Las personas resilientes ven los desafíos como oportunidades para aprender y crecer. Mantener una actitud positiva y buscar apoyo en momentos difíciles son claves para superar obstáculos y salir fortalecidos de las experiencias adversas. Personas que han superado grandes adversidades mediante la resiliencia nos inspiran con su capacidad de adaptarse y prosperar. Nelson Mandela transformó 27 años en prisión en un símbolo de lucha por la justicia. Malala Yousafzai, tras sobrevivir a un brutal ataque, se convirtió en una defensora global de la educación femenina. Las relaciones empáticas y saludables son fundamentales para nuestra salud mental. La empatía nos permite conectarnos con otros a un nivel más profundo, fomentando el apoyo mutuo y la comprensión. Estas conexiones no solo nos brindan consuelo y alegría, sino que también refuerzan nuestra resiliencia ante las dificultades. Para construir relaciones empáticas y saludables, es esencial practicar la escucha activa y mostrar genuino interés por los demás. Ser abiertos y honestos en nuestras comunicaciones, además de ofrecer apoyo incondicional, fortalece los vínculos y crea un entorno en el que todos pueden prosperar emocionalmente. Incorporar ejercicios diarios de gratitud es un hábito sencillo pero poderoso. Al despertarnos o antes de dormir, podemos enumerar tres cosas por las que estamos agradecidos. Escribir en un diario de gratitud o expresar agradecimiento a los demás también son formas efectivas de cultivar este sentimiento. La gratitud y la manifestación de deseos están profundamente interconectadas. Al cultivar una actitud de agradecimiento, elevamos nuestra vibración energética, atrayendo experiencias y oportunidades positivas. Agradecer lo que ya tenemos envía un mensaje al universo de que estamos listos para recibir más, potenciando así nuestro proceso de manifestación. La filantropía y el altruismo nos conectan con los demás de manera profunda, aumentando nuestra felicidad y sentido de propósito. Al servir a quienes nos rodean, no sólo mejoramos sus vidas, sino que también enriquecemos la nuestra. Actos simples como el voluntariado o el apoyo a causas benéficas generan un impacto duradero. Mantener una mentalidad positiva es crucial en el proceso de manifestación. Los pensamientos negativos pueden bloquear el flujo de energía creativa y sabotear nuestros esfuerzos. Reemplaza las dudas con afirmaciones positivas y confía en el poder de tu mente para atraer lo que deseas. La persistencia y el optimismo son clave. En conclusión, el poder de la mente es una herramienta invaluable para mejorar nuestra vida. Al practicar la gratitud, la visualización, la autosugestión, la atención plena, la empatía y la filantropía, podemos transformar nuestra realidad y alcanzar un mayor bienestar emocional y mental. Adoptar estas prácticas nos permite vivir de manera más consciente y significativa. Además, cuando combinamos el concepto de la mente reticular con un enfoque consciente, podemos entender cómo nuestras experiencias y percepciones son influenciadas por aquello en lo que concentramos nuestra atención. Al mantener un enfoque claro en nuestras metas y objetivos, nuestra mente reticular puede trabajar a nuestro favor para filtrar la información relevante que nos acerca a alcanzarlos. Si te ha resultado interesante, no olvides darle a Me Gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para ser notificado cuando se ha subido nuevo contenido o para explorar los demás vídeos ya existentes. También te animo a dejar comentarios y sugerencias. Hasta siempre y muchísimas gracias. Gracias.